Bienvenidos a No Sabes Nada, Fino del Monte, yo soy Fino, del Monte, y esto es el episodio 3, para la intro Para los que aún todavía no me conocen, que sigo pensando que son muchas personas, mi nombre es Demian Finotti Y bueno, primero que nada, si el episodio 1, el episodio 2, tardó como que un mes Problemas técnicos, Mercurio, Saturno, Urano, Fuco, Retrogrado, el que ustedes quieran, realmente a mi no me interesa esa parte Culpen al Wi-Fi, a la luz, al país, Coronavirus, lo que ustedes quieran, de verdad, de verdad, culpen a ese, ese, ese Lo segundo, si, me moví a la izquierda, y eso es porque nos dimos cuenta que cada vez que poníamos una foto aquí Como la de Jobla, me tapaba mi cara de ansiedad e incertidumbre masiva Y continua, a medida que yo caigo en este declive emocional, esa es la idea Para los que todavía no se han suscrito al canal, eh, suscríbanse, que esperaban que les llegara A los que denle like, compartan, y activen la campanita de notificaciones Para estar al tanto de cada cuantos ciclos lunares yo subo un nuevo episodio Y los que ya se suscribieron, de verdad, muchísimas gracias, porque están ayudando a crecer este proyecto chiquito y hermoso Que tenemos mi hermana y yo, que mi hermana está atrás, atrás de la cámara Ella es la que me grita todos los días, tan bella No se olviden de, de, darme atención, porque no sé que más iba a decir Bueno, lo otro es que muchas personas, es decir, cinco personas Me dijeron que lo que más les gustó del episodio anterior fue toda la parte de la historia cultural, eh, spooky de Ciudad Guayana Entonces, hoy les tengo otra historia de patrimonio de Ciudad Guayana Porque Ciudad Guayana está repleta de historias Mentira, yo eventualmente me voy a quedar sin historias, pero mientras tanto, por la joda, pues Esta es la historia de la casa embrujada, subiendo altavistas Porque no me sé cómo se llama la zona Yo no estudié geografía Ni me sé el nombre de las calles Yo ni siquiera sé cómo se llama la calle donde yo vivo Creo que se llama 14, qué clase de nombre es 14 Anyway, el cuento va así En esta casa vivía mamá, papá e hija Que a razones de, vamos a llamar, eh, papá Pepe, mamá Xiomara Y, no sé, a la hija le vamos a llamar Laura Sin ningún motivo, Laura, Laura, a secas El punto es que, una vez, esta familia estaba en un fin de semana, sábado, domingo O día no laborable Yo no me sé ese cuento muy bien Y casi nadie se lo sabe Pero todo el mundo dice que está embrujada Entonces está embrujada la mierda Es el coño El punto es que ellos estaban haciendo como que una parrilla Ellos estaban celebrando Realmente no sé qué coño estaban celebrando Pero estaban celebrando algo Y, como buena familia venezolana Lo primero que se les acabó fue el hielo El hielo, se les acabó el hielo Que es lo que provoca que papá Pepe Diga, no, yo voy a salir a comprar el hielo Ok, supongo que se fue con un padrino O algo porque decían que había alguien en el copiloto Eso no es relevante para la trama Pero todo el mundo indica que había alguien en el copiloto No es importante, pero había alguien en el copiloto El punto es que, esta es la otra parte que no entiendo Realmente ese cuento tiene muchas cosas que yo no entiendo por qué sucedieron Yo creo que esa vaina simplemente estaba forzadísima y ya está Pero pasó así, aparentemente El punto es que, a pesar de que el portón Cuando uno va subiendo a alta vista Uno ve que el portón tiene su portón automático, su motorcito La historia dice que la niña decidió, se antojó de abrir ella el portón Así, empujar el portón, ¿no? ¿Qué sucede? Varios eventos desafortunados hacen que el papá Que a su efecto, vamos a decir que estaba manejando una Toyota Para hacerlo más venezolano Era una Toyota No voy a decir Meru porque no era un pavi perro Era un pavi papá El punto es que el señor está echando retro La niña está tratando de abrir el portón Ella no logra abrir el portón Pero el papá sigue echando retro Él no ve los retrovisores O sea, él no sabe que hay retrovisores O que los retrovisores son para ver para atrás Y pisa a la niña Y la mata pisándola Papá, no Y eso fue lo que pasó No hubo como que tal un juicio o algo Porque aparentemente los señores siguieron Vivieron en esa casa normal O sea, yo mato a mi hija Pero bueno, la justicia no me culpó Porque era día feriado Espero Y luego esta familia literalmente se mudó de esa casa Porque ellos decían que ellos sentían la presencia de su hija Cuando yo digo que hay demasiadas cosas Que yo no entiendo esta historia A esto es a lo que me refiero ¿Por qué coño es la madre? El espíritu de la hija Que ella es la que se antojó de abrir el portón Ahora se volvió un espíritu vengativo Que quería acosar a los papás Esa parte no la entiendo Quizás estaba molesta porque la pisaron Quizás estaba molesta porque ella quería montarse en el carro Nunca lo sabremos El punto es que muchas personas que viven O se mudaban a esta casa Al poco tiempo Se iban porque eventualmente Ellos sentían cosas paranormales Esbukis Espíritus chocarreros Y toda la cuestión Básicamente es como La versión venezolana guayanesa De la casa de Emmett y Bill Pero sin escopetas Ni cochinos Ni el diablo Ni nada de eso Y si no En esta historia no sale Joe Black Hubiese sido increíble que Joe Black saliera ¡Hey! ¡Hola! Me extrañaron Pero no No sale Joe Black en esta historia Ojalá hubiese salido Lo hubiese hecho más interesante Pero ni voy a decir la historia ¿Esperaban algo mejor? Lo sé ¿Era lo mejor que tenía? Lo sé ¿Vamos a continuar con nuestras vidas? Probablemente Y bueno Ese fue todo el cuento por hoy Sobre los Espíritus Comenten si les gustó Comenten que otro cuento quieren que eche Sobre espíritus y vainas así de Ciudad Guayana Por los momentos nada más me recuerdo El de la enfermera muerta de Luyapar Que Luyapar es un hospital Clínica Verga Esa De aquí de Guayana Y tiene una enfermera muerta Que sale en una avenida Y se monta en el carro Muchas de las historias de aquí de Guayana No tienen sentido realmente Pero Las amamos Porque nos asustan Para la verga Y díganme ustedes Que cuento O si tienen un cuento paranormal Y quieren que yo lo eche de manera chaborra Eso estaría increíble Yo lo amaría Yo amaría Echar sus cuentos trágicos con Espíritus Por favor Ok Pero hoy vamos a hablar En el episodio de hoy Vamos a hablar De dos temas Que están súper montados En el día de hoy Las discusiones en las redes sociales Sí Esos pedos que uno monta en Twitter De Ay no No me gustó lo que dijiste Ay no Eso no es verdad Eso no es así No yo creo que no Bueno A nada le importa El contexto de por qué peleen Vamos a hablar De las discusiones en general Y luego vamos a hablar De otro tema Que tiene que ver con las discusiones Entonces por eso Tengo que hablar primero De las discusiones Y luego del tema Dos Todo tiene un por qué Todo tiene un por qué Primero Vamos a empezar con algo ¿Por qué discutimos tanto En redes sociales? ¿Por qué siempre estamos Con un peo armado? ¿Por qué siempre peleamos por algo? ¿O por qué siempre decimos Este mamá huevo Que la diga chao? Lo hacemos Es porque Somos Seres Humanos Increíblemente No se No se esperaban eso ¿Verdad? No Realmente es porque Somos seres Que representan Y transmiten Nuestra identidad Desde que nos despertamos Todo lo que hacemos Decimos Todo lo que reaccionamos Cómo nos vestimos Cómo nos peinamos Si nos bañamos o no Todo eso Expresa nuestra identidad ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando una persona Hace un comentario Que ataca De manera directa O indirecta Nuestra identidad Nos ponemos Como gorilas No como los de Melody Como los gorilas De verdad Acá ese coñazo Eso ha pasado Desde toda la historia Desde la antigüedad Eso se hacía Con palos y piedras Porque éramos cavernícolas Luego lo hicimos Con palos y ya está Porque dejamos de ser Tan cavernícolas Luego lo hicimos Con espadas Porque éramos Fiu fiu Luego lo hicimos Con pistolas Porque ya no éramos Tan fiu fiu Y éramos más Fofo Y ahora lo hacemos Con el teclado O sea Anteriormente Alguien atacaba La identidad de otra persona Y esa persona Se quitaba el guante Y lo desafío A un duelo Ahora básicamente Atacan tu identidad Y te quitas el guante Te desafío Una coñiza Por Twitter Mamá huevo Entonces Si ya sabemos Eso de la identidad Sabemos que la identidad Es lo que expresamos Hay que tomar también En cuenta Por lo menos Que no hay nada más Nuestra identidad Sino que como somos Seres sociales Que se juntan En grupos Pues también Nuestra identidad Se ve reflejada En ese grupo En el que nos juntamos Así que por lo menos Si eres una persona De la tendencia O de la comunidad Wow Todas estas personas Que van a estar Alrededor de tu círculo social Van a ser personas Que compartan Tu misma identidad Y si una persona Ni siquiera te ataca A ti O emite un comentario A ti Sino que se lo hace A uno de tus amigos Tú también vas a reaccionar De manera directa O indirecta ¿Por qué? Porque están amenazando Tu identidad Y tú tienes que responder A eso ¿Y cómo lo hacemos? Así como anteriormente Lo hacíamos con balas Y plomo Ahora lo hacemos Humillando al contrincante Y sí Lo hacemos bastante Yo lo hago Yo lo hago siempre Honestamente Vamos a estar claro Yo lo hago siempre Jeje Hola ¿Qué pasa? Hay demasiadas cosas Que hay que tomar en cuenta A partir de ahora O que yo me di cuenta Gracias a un video que vi Que voy a dejar En la descripción también Para que lo vean Es súper interesante Que habla sobre Cómo ganar discusiones En redes sociales Y básicamente El video te explica Que hay bastantes puntos Que tenemos que tomar en cuenta A la hora de discutir En redes sociales El primero La persona con la que vamos a discutir Tiene un lenguaje Que demuestra Que quiere cambiar Es decir Es una persona radical O es una persona Que está abierta al debate Ya dependiendo de eso Va a determinar Si quieres perder tu tiempo O no Discutiendo con esa persona Es decir Si tú le muestras argumentos Si tú le muestras hechos Si tú le muestras informes Algo verídico Algo que defienda tu posición Más allá del No Eso no es así Porque yo sé No Muestra por qué tú lo sabes ¿Ok? Eso va a ser Un documento que pruebe eso Va a demostrar más Que tienes razón Que ese tipo que dice Coño a la madre Estos milenials de mierda Cancelan todo En clarilla Son sensibles ¿Ok? Siempre van a ser O sea Los argumentos basados Y fundamentados Con algo Siempre van a ser superior A Que sensible ¿Ok? Y eso va justamente Con lo segundo Responde siempre con argumentos Responde siempre con el fin De que esa persona Al final del día Se eduque De lo que está sucediendo Y yo te diría Que lo otro También es No ataques Cuando una persona Diga Ay maldito milenial Estoy insensible Todos los días No la ataques Porque tiendes a volver A esa persona Pasa de ser un victimario A ser una víctima Es decir Se agarra De ese insulto Que tú acabas de hacerle Para defenderse Y que su grupo Que también expresa Su propia identidad Te contraataque Entonces se vuelve Como que un círculo Vicioso de mierda Donde tú tiras Yo tiro Nos caemos a coñazos Y al final nadie gana Y lo último Es lo primero que te dije No pierdas tu tiempo Con gente Que no está dispuesta A cambiar Coño pana El día tiene 24 horas Tú lo vas a perder 5 horas peleando Con ese viejo De Nahuanagua Que está recho Porque los homosexuales Quieren derechos Marico No pierdas tu tiempo Deja que ese viejo Se muera eventualmente Ese viejo se va a morir Eventualmente Le va a pasar Pero bueno Ya que hablamos De las discusiones En redes sociales Las peos Los coñizas Y que tienes que hacer realmente Vamos a pasar a hablar De un tema polémico Que ya había mencionado En el tema anterior Cuando estaba haciendo La referencia Del viejo de Naganagua Es Cancelado Ok Vamos a hablar De la cancelación Y cada vez que llega Cancelación Va a salir esta imagen Que está aquí Y si es Spalpatine Lanzando rayos Porque así es como Muchas personas Ven la Cancelación Ok Recientemente Se ha escuchado Mucho 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 Sobre el tema De la cancelación Más que todo Por toda esta movida Todo este movimiento De Black Lives Matter Que eso lo vamos a estar discutiendo En otro tema En otro episodio Este episodio Nada más va a ser De la cancelación En general ¿Qué sucede? Por Twitter Por lo menos Corrió la noticia Hubo una noticia oficial Que es que HBO Iba a quitar De su parrilla De su plataforma Lo que el viento Se llevó Y lo iban a quitar Porque era racista Y lo voy a decir De una vez Si Lo que el viento Se llevó Es racista Y si quieren entender Por qué Lo que el viento Se llevó Es racista Yo les recomiendo Que vean el video De Te lo resumo Así nomás Sobre la cancelación Y lo que el viento Se llevó Ok Voy a ponerlo También aquí abajo En la descripción Si Toda esa vaina Cool Fino Ok Pero también se estuvo Escuchando la noticia Que iban a bajar Las películas de Quentin Tarantino Por lo menos Porque eran muy violentas Esto resultó ser falso Ok Eso es falso No vamos a dejar de ver Kill Bill Ni los 8 más odiados Ni One Super Nightmare In Mexico Ja Esa es una buena película Por cierto No vamos a dejar de ver One Super Nightmare In Hollywood Ni ninguna de las películas De Quentin Tarantino Ok También se había escuchado Que por lo menos Querían cancelar O se trató de cancelar También Al Señor de los Anillos Porque Los personajes femeninos Dentro del Señor de los Anillos No tenían un peso Tan relevante Dentro de la trama Y yo de verdad Les recomiendo Que vean El Señor de los Anillos Y lea los putos libros Porque eso se explica demasiado Hay demasiado contexto Al igual que Por un tiempo También se quiso cancelar Game of Thrones Porque tenía mucho sexismo Hacia la mujer Ok Si tenía mucho sexismo Hacia la mujer Pero también tiene como que Su explicación Todo eso se explica realmente Y si quieren que hable Del por qué Podemos hablarlo en otro episodio Pero lo que también Se canceló como tal Fue la marca De Maple Aunt Jemima O la tía Jemima Yo no sé hablar muy bien Inglés Y yo voy a decirle La tía Jemima Ok Pero por qué se canceló La tía Jemima Porque también era racista Y pueden decir como que Ay que sensibilidad Y toda la cuestión No coño tu madre No es que sea sensibilidad Que hay un origen histórico Del por qué es racista Y es racista Principalmente Porque el nombre de la marca Está inspirado En una canción Que cantaban Los negros Esclavos Durante Bueno La época de la esclavitud En Estados Unidos Utilizar Ese nombre De la canción Para una marca Que luego Iban a vender En todos lados Es un poco polémico Realmente Y también Porque la primera mujer Que habían puesto Como Aunt Jemima Era una Cocinera Famosísima En esa época De Estados Unidos Que habían nacido En la esclavitud Entonces la marca Y la primera mujer Que fue la imagen De la marca Estaban relacionados Directamente Con la esclavitud Es como que Cuando bajaron Todas las publicidades Del jabón Que metías A un niño negro A lavar Con ese jabón Y mágicamente Salía blanco Así de arrecho Eres jabón Te quitaba Tu color de piel Y te volvía parte De una sociedad Que no te cancelaría Por ser de un color de piel Wow Súper increíble La gente estaba loca Para la bola ¿Pero qué es la cancelación? La cancelación Es cuando una persona O un grupo de personas Dejan de consumir Y dejan de compartir O dejan de interactuar ¿Ok? Con otra persona Porque sus declaraciones O su contenido Va en contra De los principios morales O éticos O en contra De la misma identidad De la persona Que está cancelando Es decir Por ejemplo Yo te cancelo a ti Porque tú dices Que las carabotas No llevan azúcar Eso está mal Las carabotas Llevan azúcar Pero yo te respeto Tu opinión De que las carabotas No lleven azúcar A pesar de que Estás muy mal Medícate Entonces ¿Desde cuándo Existe la cancelación? Bueno Ya lo vimos La cancelación La cancelación Existe desde Toda la historia Simplemente que Antes se cancelaban Cosas que hoy no Es decir Antes se cancelaba Por ejemplo Que la mujer Pudiese divorciarse La mujer era cancelada Si una mujer Se divorciaba O si se descubría Que tenía un amorillo Y antes de eso La mujer era cancelada O Si bueno La mujer era cancelada Si descubrían Que quería exigir Su derecho Al voto O Antes Anteriormente La mujer era cancelada Porque simplemente Quería ejercer una profesión Y era también Considerada bruja Y era asesinada Si a veces La cancelación Lleva a esos extremos Pero bueno Hay ejemplos También sobre cancelación Hay en todas partes ¿Ok? Por lo menos Una película Que yo les recomiendo mucho Que no habla directamente Sobre la cancelación Pero es como que El eje principal Es The V-Bitch O The Witch Pero yo voy a decir The V-Bitch Porque es con 2B No con 2 O una W Es confuso Pero también Eso tiene su explicación ¿Por qué digo esto? Porque la película Retrata los hechos Que ocurren Luego de que una familia Es cancelada Por la sociedad Donde están viviendo Spoiler Que no implica nada En la trama Nunca te explican Por qué coño Los cancelaron Pero los cancelaron Hay indicios Pero realmente Eso es tema de discusión Que yo no voy a discutir No lo voy a hacer Entonces Estas son algunas cosas Que tienes que tomar en cuenta A la hora de entender La cancelación La cancelación Primero que todo Es una decisión personal Eso es decisión tuya Así como tú eres libre De consumir lo que te salga Del forro de culo Consumir También eres libre De no consumir O de exigir Que se deje de comentar O publicar Cierto u otro contenido Porque va en contra De tus identidades Tus principios éticos O morales Así como anteriormente Era cancelado Por lo menos De la comunidad LGBT Porque querían Tener los mismos derechos Que cualquier ser humano Sí Imagínate que te cancelen Porque quieres exigir Derechos normales Que deberían tener Cualquier persona Imagínate esa vaina Qué loco ¿No? Actualmente se cancela Por lo menos En la transfobia La transfobia La homofobia La bifobia La aporofobia La clasismo El racismo El machismo La misoginia Y cualquier cosa Que atente contra Las libertades individuales De cada ser humano Que ayuden Y fomenten La creación De una continua Sociedad armoniosa Sí Hay lugares donde Eso está mal visto Eso está cancelado Y el precio es la muerte O sí Sí Luego vamos a hablar De esos temas también ¿Qué sucede? Dentro de la cancelación Muchas personas dicen Que hay dos tipos De cancelación La que es obligatoria Y la que viene siendo Subjetiva ¿Cuál es la obligatoria? Por ejemplo Vamos a dar un caso Ejemplo Harvey Weinstein Harvey Weinstein Es una persona Que fue declarada Fue enjuiciada Por abuso sexual A innumerables Cantidades de mujeres ¿Ok? Harvey Weinstein Es un productor De películas Norteamericanos Nosotros como sociedad Debemos En principio Cancelar A una persona Que cometió Abuso sexual Por ejemplo La cancelación Subjetiva Viene siendo Más que todo Cuando una persona No atenta directamente Contra tu identidad Pero sus declaraciones Sí van en contra De lo que tú crees Un caso Que voy a tocar Por encimito El reciente caso De J.K. Rowling J.K. Rowling Dio unas declaraciones Con respecto A la comunidad trans Que yo no voy a entrar En debate Sobre el por qué Dio esas declaraciones O que se quería referir Realmente no me interesa Esa parte ahorita Y muchas personas Decidieron cancelarla Está el debate Sobre si por lo menos Sus declaraciones Ayudan O fomentan Que personas radicales Fomentan O hagan actos Inhumanos Como el asesinato O cosas así Motivados A estas declaraciones Pero aquí es cuando Podemos entrar En el debate Realmente De quién es La responsabilidad Del coña madre Que en Inglaterra Dijo una estupidez O de huevón Que en X país Asesinó a una persona Por ser trans ¿No? O sea Yo creo que ese es El debate más grande Que se debería tocar O sea En quién cae La responsabilidad Realmente Yo personalmente Siento que en el asesino Porque al final del día Es el asesino Pero bueno Eso se puede debatir ¿No? ¿Qué sucede realmente? Por lo menos En el caso De lo que el viento Se llevó Si la cancelaron Pero al mismo tiempo No ¿Por qué? Porque si la bajaron De la plataforma De HBO Pero no la bajaron De manera permanente Todo fue una transversión Creo que eso no es una palabra Producción Esa es una palabra Targiver Ay soy estúpido Producción Tras 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 Versión Tres diversión Miren alteró Lo que decía El comunicado Realmente Y lo que el comunicado De HBO Decía en realidad Es que iban a bajar En efecto Lo que el viento Se llevó Por considerarla racista Pero le iban a volver A subir Con un disclaimer O una aclaratoria Al principio de la película Que especificaba Que la película Era racista Que la película Que iban a ver Tenía elementos racistas Y esta es una vaina Increíble ¿Por qué? Porque esto genera Un precedente Sobre qué hacer Con este tipo de contenidos Yo soy de las personas Que creen que El contenido polémico De ese tipo No debería cancelarse En el sentido De que no se debería eliminar ¿Por qué? Porque si por lo menos Eliminamos eso Opacamos Por decir algo Nada más A la primera mujer Negra En ganar un Oscar Que fue la actriz Que interpretó A Mami En lo que el viento Se llevó ¿Eso está bien? No, eso no está bien Y más importante aún No compartir O mejor dicho No es que no compartir Sino no tener Este tipo de contenidos Realmente evita Que se toque el tema Y que se debata Y eso es lo importante Que tenemos que tomar en cuenta La cancelación Debe ir con el fin De que se abra El debate De por qué Y tú me puedes decir Coño Pero lo que el viento Se llevó Es una película De hace 40 60 años ¿Por qué la vamos A juzgar Con nuestros juicios Morales y éticos Actuales? Porque siempre lo hacemos Porque siempre se hace Juzgamos todo Nosotros somos seres Que juzgan todo Y juzgar justamente Como dice también En el video Te lo resumo así nomás Juzgar justamente Acciones del pasado Con nuestros principios Morales y éticos Actuales Es lo que nos permite Darnos cuenta Que evolucionamos Como especie Quiere decir Que en serio Estamos cambiando La mentalidad Y estamos mejorando En fin A respetar Y proteger Las libertades individuales De cada ser humano Con el fin De tener una sociedad Armoniosa Es sencillo Coño Muchas personas Realmente Ven todo Lo de la cancelación Como Galadriel Cuando expulsa A Sauron De la torre En el Señor Los Anillos El poder De la cancelación Cancelación Ese fue El poder De la cancelación Me quitaron El foco Wow Es una señal De que estoy haciendo Algo malo Pero como iba Si Galadriel Y toda la paz Pero realmente La cancelación Si la vemos bien Y si la entendemos Bien Es más como Los Anillos Marchando A Isengard ¿Qué sucede ahora? Porque obviamente Yo me imagino Que se preguntarán Y si no se lo preguntan Pues ahora se lo preguntan Se la calan ¿Se puede cancelar A un artista O al arte? Por ejemplo Y esto es un tema Demasiado polémico Que tiene demasiadas Cosas que ver Pueblo y repito La cancelación Es personal ¿Ok? Así que si tú Si el artista Por lo menos Comete un delito Y es enjuiciado Por cometer ese delito Pues obviamente Se cancela ¿Ok? No es que vas a dejar De ver sus películas O algo No es que vas a dejar De ver las películas De Kevin Spacey Porque Kevin Spacey Fue acusado De abuso sexual Y el juicio No pudo seguir Porque todas sus víctimas Que también eran Los testigos Desaparecieron Y murieron misteriosamente Y luego Él subió un video Celebrando Navidad Si yo no aparezco Para el episodio 4 Ya saben que pasó Tengo miedo O por lo menos El caso de Michael Jackson Que es súper famosísimo Y yo no tengo por qué Explicar que Michael Jackson Fue acusado De abuso a menores ¿Pero qué pasa? Deja de consumir Su contenido Realmente Esto te lo tienes Esto te lo vas a responder Con la siguiente pregunta ¿Me siento cómodo Consumiendo el contenido De una persona Que cometió un delito? ¿Me siento cómodo Consumiendo el contenido De una persona Que abusó De alguien más? Dependiendo de la respuesta ¿Ok? Va a estar la decisión Que vas a tomar Por lo menos Esto es un caso personal Cuando Johnny Depp Fue acusado De abuso doméstico Y toda la cuestión Yo fui una de las personas Que dijo Que quizás Fuese mentira Todo el tema Del abuso doméstico Que por buena suerte Tenía razón Y era mentira Todo el tema Del abuso doméstico ¿Qué sucede? Que cuando yo veía Las películas De Johnny Depp Yo sabía Que estaba Y era consciente De que el contenido Que estaba viendo Era de una persona Que podía ser culpable De haber golpeado A su pareja Y yo estaba consciente Que cada vez Que yo decía Por Twitter O por otra red social Ay, están dando Piratas del Caribe Ay, están dando Alicia del País de las Maravillas Ay, están dando Una película general Johnny Depp Con Tim Burton Yo estaba consciente De que pudiese estar Compartiendo el contenido A esta persona Y eso es lo importante Tienen que estar conscientes De que cuando comparten El contenido Ok, están compartiendo El contenido De una persona Que posiblemente Sea culpable De cometer un delito Si eso Si están tranquilos Con eso realmente Pues háganlo Porque son libres De hacerlo Si no están tranquilos Con eso Pues denuncien O hablen Sobre el tema Porque esto es justamente Lo que se busca Con la cancelación Que los temas Se hablen Que se discutan Los temas Que están ocurriendo Y que muchas veces Banalizamos O glorificamos Yo por lo menos Voy a cancelar La película 365 días Una película Que salió recientemente En Netflix Pero es una película Polaca Que se estrenó En cines polacos También Antes de la pandemia ¿Por qué? Porque malinterpreta Y transversa Todo lo que significa El consentimiento Y el sexo consensuado Y el tema Del BDSM Que pudiese hablar De un episodio Del tema Del BDSM Pero ajá Yo voy a cancelar eso Yo no voy a compartir Ni voy a consumir Ese contenido Por el simple hecho De que no va acorde A mis principios Y a mi identidad En sí Pero volvemos al tema Se puede cancelar Al artista Se puede cancelar Al arte En el tema De por lo menos J.K. Rowling Si cancelaste A J.K. Rowling Ahora vas a fingir Y vas a cerrar los ojos Y vas a desear Con todas tus almas Que el escritor De Harry Potter Fuese No sé Dobby el elfo Y mágicamente Dobby el elfo Escribió Harry Potter Wow Que sorpresa Eso no va a pasar Simplemente que Tienes que estar consciente Bueno el contenido Que yo consumí Tal y tal Que tal Es la Dilla Es la Dilla Sí Pero es lo que nos permite Avanzar como sociedad Porque es lo que nos permite El espacio Para debatir Estas situaciones Que ocurren Ahora Yo creo que ya con esto Concluyo Se puede Descancelar a alguien Si ahora vamos a poner A Palpatine Pero de cabeza Porque es descancelamiento ¿Entendieron el chiste? No verdad Yo tampoco Se puede descancelar a alguien Sí Cuando es una cancelación subjetiva ¿Por qué? Porque volvemos y repetimos La persona emitió declaraciones O compartió contenido O difundió X que se yo Cosas que iban en contra De nuestra identidad Y nuestros principios morales Y éticos Entonces si esta persona Rectifica O por lo menos Entiende que El comentario que dio Estuvo mal O fue transfóbico O misógino Homofóbico O cualquier cosa Pues yo personalmente Descancelaría a esa persona Porque esa persona Envendó su error Técnicamente Y no cometió un delito ¿Ok? Y aquí volvemos A la parte De las discusiones En redes sociales Como tendemos a atacar Al victimario El victimario Se esconde Y ha pasado mucho En las defensas De su propia comunidad Y se esconde Argumentando Que me están atacando En el tema De J.K. Rowling J.K. Rowling Utilizó el argumento De que Ay son machistas Porque me están atacando A mi una mujer Y esto es lo que justamente No podemos esperar Y podemos permitir Que la discusión Se transgiverse Y el victimario Se vuelve una víctima Y de víctima Pase a mártir Porque entonces El tema no va a superarse Y más allá de no superarse El enfoque del debate No se va a mantener Se va a transgiversar ¿Por qué? Porque se va a llevar Entonces a Si es machista o no Que un hombre Argumente en contra De J.K. Rowling Y no es que todos los hombres Hayan atacado Verbalo O Twitteramente A J.K. Rowling Pero estoy seguro Que muchas personas Hombres y mujeres Atacaron y le insultaron Y ella se agarró de esto Para defenderse Si esta persona Como ya dije Si esta persona Le muestras argumentos Le muestras hechos Le muestras derechos humanos Le muestras principios básicos Y esta persona Todavía no entiende No pierdes tu tiempo Simplemente Deja de consumir El contenido de esa persona Deja de compartir A esa persona Para eso Twitter Tiene la opción De bloquear Y casi todas las redes sociales Tienen la opción De bloquear Para bloquear A esa persona ¿Ok? Y termino Diciendo Esto Yo personalmente No siento correcto Que debamos Por lo menos Destruir Las estatuas De Cristóbal Colón O De El tipo este El esclavista En Inglaterra Si Hay que dejar De glorificar A esas personalidades Ciertamente Es debatible Porque Entonces entra el debate De que es lo que hizo Esta persona En vida O sea Hizo algo bueno Hizo algo malo Sus acciones malas Opacan las buenas O sus acciones buenas Limpian las malas Y aquí yo voy a decir Lo que dijo Stanis Una vez Una acción buena No limpia Una mala Y una mala No ensucia Una buena Estos monumentos Históricos En mi opinión Deben ser llevados A centros históricos Llévenlos a museos Donde se exponga Claramente Cristóbal Colón Fue un gran hombre Que descubrió Descubrió América Porque los vikingos Y los romanos Ya lo habían descubierto antes Pero Bué Bué Importa ¿No? Bué Ha pasado por el culo La historia Bué Este hombre Descubrió América Y también fue Que permitió Que se diera Luego Todo el tema De la conquista Y del genocidio A las poblaciones Indígenas de América Eso es lo que se tiene Que publicar De Cristóbal Colón Que el tipo Si ayudó a la globalización Si ayudó a la globalización Pero también ayudó Indirectamente Con la masacre De miles Y cientos de miles De inocentes Y así es como Que Como pienso yo Deberíamos juzgar todo Lo bueno y lo malo Debe ser expuesto Y debe ser difundido Por igual ¿Para qué? Para que el tema Se mantenga en discusión Y para que todos Podamos discutir Y debatir libremente ¿Y por qué es importante Debatirlo? Porque Vuelvo y repito El arte es lo que vamos a dejar El arte es nuestra Expresión cultural Número uno Es lo que las generaciones De mañana Van a aprender Y es de lo que Las generaciones de mañana Se van a nutrir Para ellos Generar su propia cultura Debemos entonces Exigir que la cultura Que tenemos ahora Sea expuesta Vivimos en una sociedad Donde justamente Tenemos esa posibilidad Pasamos de vivir En unas épocas De ese tipo Donde se cancelaba eso Donde se cancelaba Una pareja De una mujer blanca Y un hombre negro O un hombre blanco Y una mujer negra Eso también se cancelaba Anteriormente Pasamos de una sociedad Donde se cancelaba A una persona Porque simplemente Quisiera amar A otra persona Sin importar Su sexo Y pasamos también Y estamos realmente Porque realmente Estamos viviendo En sociedades En una sociedad Donde se sigue Debatiendo eso Entonces Por lo menos Exigir que ya no se muestre Lo que el viento se llevó Es pasarnos por el culo Toda esa lucha Y justamente Es invisibilizar El hecho De que desde esos momentos Y no me refiero Desde los momentos Donde se transcurre la película Sino los momentos Donde se grabó la película El racismo Era tangible Desde los momentos Donde se escribió el libro Porque lo que el viento Se llevó es un libro Para los que no lo sepan Así que si no quieren ver la película Pues le dan el libro Cuás cuás O sea ¡Culturícense! Pasamos por una sociedad Así Y justamente Si lo cancelamos Con el fin De ser como Galadriel Es decir Expulsar Y ocultar Eso Pues básicamente Dentro de poco Vamos a volver a recaer Tienen los mismos hábitos Y no podemos ser O sea No puede ser posible De verdad Que la humanidad Solamente esté destinada A recaer siempre En lo mismo En la radicalización En el odio Y en la destrucción De lo que no nos convenga O no queremos Que se difunda Si queremos fingir Que somos mejores Que los primeros religiosos Que persiguieron a mujeres Por todo el mundo Pues debemos empezar A hacerlo Si queremos ser Realmente Ni siquiera fingir Si queremos ser Realmente Mejores Que los viejos De Nahuanagua Por ejemplo Que simplemente Y solamente Atacan Pues debemos empezar A hacerlo Pero bueno Eso ha sido todo Por el episodio de hoy No se olviden Suscribirse Darle a like Comentar Compartir Activar la campanita De las notificaciones Y seguirme en twitter Arroba Finotti G mayúscula Guión bajo De mayúscula Yo soy Fino del Monte Y nos vamos a estar viendo En otra oportunidad Mejores